momento de irnos con la lotería antes de despedir este programa y ¿Qué te parece si arrancamos Javier? La número uno, el bombazo, son puros recuerdos de clásicos nacionales, y este es el primero, el América con un gol de fuera del área de Paul Aguilar, de este, me imagino que te acuerdas muchísimo del festejo, más que el gol, ¿No? El festejo me pareció mucho mejor que incluso el gol, es prácticamente, lo repitió este fin de semana en un partido ahí de homenaje, se puso a bailar este Paul Aguilar, sin duda me parece que fue uno de los momentos más recordados en los clásicos. Un auténtico golazo, el festejo, la verdad, yo creo que si lo vuelve a hacer, no le sale igual, ¿Eh? No, ya se queda ahí, ya no se levanta. Se queda una rodilla, yo creo. Ya me parece que se va a quedar en esa posición, otro bombazo, sin duda, el que se vivió allá en el lejano prácticamente dos mil ocho, y es que Héctor Reynoso, vean, desde dónde le pega, prácticamente imposible para Guillermo Ochoa, yo recuerdo mucho este partido, un tres por tres, impresionante, y Héctor Reynoso nos regaló este gol, no sé si fue el único en su carrera, pero sin embargo, me parece que es de los mejores goles que hemos visto en los clásicos. Sí, ahí se ganó el apodo del Tarzán, recordarás ese disparo de media distancia, si no mal recuerdo, es a Guillermo Ochoa, ahora lo vamos a confirmar con el vuelo, sí, es Memo Ochoa, y bueno, este, era la revolución, porque Chivas en dos mil cuatro había cambiado, te acordarás que Vergara le quitó básicamente los patrocinadores, y este era el primer, era la primer camiseta con patrocinador, me refiero a marca deportiva, pero todavía no vendía a nadie como tal el patrocinio para después realmente hacer un gran manejo mercadológico. Lucha libre es la número tres, ¿por qué? Porque acabó en esto, una auténtica llave que le hace ahí, me parece que es Sepúlveda, a Giovanni dos Santos, dos, risas, todo, pero hasta por ahí se terminó lastimando el propio Gio dos Santos, acabó en auténtica lucha, y esto es reciente, o sea, ya era de los clásicos donde hablábamos más de lo que pasaba precisamente con un cero a cero, un uno a uno, que realmente espectáculo de goles, ¿no? O esos clásicos que vivíamos en antaño, prácticamente en los setentas, ochentas, cuando si era, más allá de lucha libre, me parece que si era UFC lo que se armaba ya eran aquellas campales, y este no se quedó muy lejos, afortunadamente ya no pasan este tipo de situaciones. La número cuatro, el festejo, y es que Henry Martín revivió en gran medida lo que generó un ídolo como Cuauhtémoc Blanco en ciertos momentos, este no tiene mucho este gol, y bueno, celebró y después pasó a aventarse como en su momento lo hizo Cuauhtémoc, me parece que su tobillo izquierdo sufrió un desperfecto ahí con la bocina, no le midió bien, y se terminó llevando un fuerte golpe que hasta lesión pudo ser, pero ahí está el festejo por parte de Henry Martín, y el número cinco, otro festejo importante, pero ahora para Chivas, te acordarás lo que era el bofo y Omar Bravo en aquel momento, ¿no? Sí, el bofo bautista sin duda, grandes festejos los que hacían los clásicos, este no se quedó atrás, prácticamente ahí se para de cabeza, abre las piernas y viene Omar Bravo a saltar por arriba de él con un mortal impresionante tipo circo, esperemos ver de estos tipos de festejos nuevamente que marcaban los clásicos nacionales. Eso hablará de que hubo buenos goles en la cancha del estadio Azteca, sí.